TROPECALÍSIMA Este es algo que lo tengo que dar en el tercer gano aniversario de la última décima, 13.50 Agradeciendo al dirigente Olivia Ortiz Este es un clásico, tipo Bópez originalmente lo grabó En 1997, recordando a los clásicos de la cúpula El tema se llama Cielo Espina, el Cielo Salto de la Cúpula ¡Buenos amigos! TROPECALÍSIMA AQUÍ Te he bypado Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cuando me llegué de niño, con el alma misiones Resulta como todas, fue un error haberme amado Se me escapa de las manos, tu rostra que te vi He comenzado a inventar, que sería mi evidencia Cuando tiempo en mi hora, pues tardaron experiencia Yo buscaba de venta, que un amor no irá pronto Quienes brindarte una goza, y mi alma está llorando Gracias Maestro, gracias, segura y gracias Y nuevamente el gatito para todas las mujeres Yo buscaba en tu cariño, un amor ya no he tenido Vamos a cantarlo, que llegue de niño Como dice, lo dice Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!